Regresa la emoción de las carreras de Buggy Cross, este domingo 14 de septiembre desde las 10 de la mañana en la nueva pista Cerro La Raya, tendremos la participación de los mejores Buggy de Panamá, además de las carreras de Buggy tendremos un pool de 4x4, jale de cadenas, caballo cross y el famoso pata cross, tendremos asados, comidas y bebidas para grandes y chicos. Regresa la emoción del Buggy Cross a La Raya de Veraguas, en su nueva pista Cerro La Raya, este 14 de septiembre desde las 10 de la mañana, no faltes, invita Herminio Muñoz.